¿Cómo están amiguitos de Moreno Bronceado? Y ahorita vamos a jugar el nuevo modo de Call of Duty Warzone Que es el de carga explosiva En donde cuando eres de un equipo que tienes que defender como el camión Es el que llegue como hasta los puntos de control Y si eres el que atacante, el equipo atacante Tienes que evitar que los camiones lleguen al punto de control Que es como una carga explosiva según Entonces vamos a probarlo Aquí tal Voy a empezar Y aquí vamos a coger este Se va a esperar que las alas se entienden Y las vamos a calcantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose. Muy bien, se acabaron las tonterías, ahora vamos en serio. Y es de la técnica a jugar. Carga explosiva, el enemigo localizó la pieza de la deli. No podemos permitir que la consigan antes de que lleguen nuestros refuerzos. ¡Avento! ¡Avanza! 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 Cabeza Bajo el izquierdo, pared baja, no lo veo Bravo está demasiado cerca del primer punto de control Bravo retrocede, sigue dándole Bravo se retira, dale con todo Bravo está demasiado cerca del primer punto de control Bravo retrocede, sigue dándole Bajo fuego hostil No podemos impedir que llegara el primer punto de control Bajo fuego hostil Debemos defender al resto Bravo se retira, dale con todo Bravo se retira, dale con todo Bravo retrocede, sigue dándole Desafiamos la propiedad de Bravo Bravo retrocede, cerca del primer punto de control No podemos impedir que llegara el primer punto de control No podemos impedir que llegara el primer punto de control El enemigo ha conseguido una pieza de satélite Debemos defender al resto Bravo avanzando, acaba los enemigos en ella Bravo se retira, dale con todo Bravo retenida Bravo, supo, supo, supo Bravo, supo, supo Bravo, supo, supo Bravo, supo, supo, supo Es que un físico me ha dado cuenta de que es así. Voy a atacar al tirador. Aún no voló. ¡Vamos, fuego! ¡Bien! ¡Están disparando! ¡Lanzando! Movimiento en la chantería izquierda. ¡Aventaremos para atacar! ¡No dispara! ¡El enemigo me dispara! ¡Lanzando! ¡Muchna!" Dos minutos para que lleguen los refuerzos Bravo se retira Retiro Retiro, avanzaremos para jugar Bravo, aquí uno a uno, hay movimiento en el patrón ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Bravo, retrocede! ¡Sigue dándole! ¡Bravo, moviéndose! ¡Va, una molotov! ¡Va, segadora! ¡Bravo, retrocede! ¡Sigue dándole! ¡Sigue dándole! ¡Va, vole! ¡Va, balón izquierdo! ¡Pare en marcha! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Va, rojos! ¡Va, rojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué huevo! ¡Excelente trabajo equipo! Detuvimos las cargas... ¡Suscríbete! ¡Cambio de bando! ¡Suscríbete! 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 ¡Carga explosiva! ¡Piezas de satélite localizadas! ¡Recoge todas las que puedas y escóltalas a nuestro destino! ¡Alfa avanzando! ¡Alfa avanzando! ¡Alfa avanzando! ¡Alfa avanzando! ¡Alfa avanzando! ¡Azla mandando! ¡ username 323 ¡Su equipo se necesita! ¡Rául llegó al punto de control! Recuperamos una pieza de satélite Alpha llega al punto de control Recuperamos una pieza de satélite Alpha avanzando Pero no hay copas de tu lado Un poco chido Alpha avanza, protégela Alpha cegadora Alpha avanza, protégela Alpha se acerca al segundo punto de control Con suerte estar aquí Alpha toca al punto de control Pieza de satélite recuperada Alpha avanza, protégela Bravo cegó el punto de control Pieza de satélite recuperada Alpha regresa Hay que escoltarla Alpha moviéndose ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Tienen en la mitad Mediaron Alpha avanza Alpha avanza Alpha avanza Alpha avanza No, 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 no Se recuperó una pieza de satélite ¡Jejeje! ¡Jejeje! Es un buen juego ¡Jejeje! 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 No tengo la tiene Sigue jugando Gracias por ver el video.